Vaya, 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 pasa todo Domingo a pie, pa'lante, para mi comunidad dominicana, aquí en Instagram, una avenida, Don Miguel, sabroso, corto merengue, titulado, aunque me duele la espalda, dice así, aunque me duele la espalda, quiero alegre merenguear, o una negra sabrosa de las que hay en mi solar, estoy pidiendo a Changó que me pueda complacer, que permita que la tire, pues necesito tener, una mami sabrosona, que me quiera, mi querida, sea boricua con sabor, o una negra neoyorquina, Don Miguel quiere bailar, que a la negra sea vecina, si Changó me la mandó, lo agradezco grandemente, ya que quiero aquí bailar, entre medio de mi gente, este merengue sabroso, me llega del internet, yo lo canto, tú lo bailas, es todito para usted, pa'lante, quiero que toda pena hoy se aleje en tu interior, saboreate mi mambo, ponle a tu vida sabor, aunque el cuerpo a ti te duela, nunca dejes de bailar, ya que la música cura, es remedio original, pa'lante, y aunque me duela la espalda, quiero alegre merenguear, con una negra sabrosa de las que hay en mi solar, estoy pidiendo a Changó que me pueda complacer, que permita que la tire, pues necesito tener, una mami sabrosona, que me quiera mi querer, sea boricua con sabor, o una negra neoyorquina, Don Miguel quiere bailar, que a la negra sea vecina, pa'lante, con sabor, desde el bronce en Nueva York, va Don Miguel, la espalda sigue doliendo, pero vamos pa'lante todo el tiempo, que aunque me quiera la espalda, quiero alegre merenguear, con una negra sabrosa de las que hay en mi solar, estoy pidiendo a Changó que me pueda complacer, que permita que la tire, pues necesito tener, una mami sabrosona, que me quiera mi querer, sea boricua con sabor, o una negra neoyorquina, Don Miguel quiere bailar, pa'lante, yeah, ahah, saboreoco, ahah, la amor haima, saboreoco, ahah, saboreoco, ahah, saboreoco, ah hamroquina, da tiene, una.. Gracias por ver el video.